muy buenas gamers y artistas estamos hoy con análisis y opinión del dalai 2 bueno pues al lío que va a llevar análisis como siempre la historia me he dado cuenta que no he estado hablando de lo más importante que es lo que al final hago yo que es la parte artística así que y historia parte artística personajes hablaré un poco de la programación no como hacer códigos no se hace eso pero sí tema de los bugs y todo esto que es lo que más ha resaltado el juego y lo bueno lo malo del juego tengo aquí mi cuadernito como siempre y la parte que a lo mejor hubiese cambiado pero y por ejemplo la pregunta que se han hecho o que he visto que se han hecho muchos es si vale la pena el juego entonces vamos al lío historia es muy simple la verdad me ha gustado la no se ha hecho mucho el lío en tema de la historia y es que hay de que es el personaje principal o es un peregrino parece ser peregrino es el que va de ciudades en ciudades están mal vistos por alguna razón lo han remarcado mucho pero no he llegado a como no ha habido más peregrinos claro no he sentido que dijera tío porque se discrimina tanto a los peregrinos pero bueno está mal visto porque es un peregrino y lo que va a buscar es bueno su viaje o su meta en la vida es y es buscar a su hermana después de como unos 15 años o algo así básicamente él piensa que está viva que sigue con vida y entonces como que va encontrando pistas por eso nunca lo deja y esa es la historia peregrino que va a buscar un chaval un chico que va a buscar a su hermana ya está como parte artística ya saltamos a la parte artística eso lo bueno la historia es así fin corto confiso y claro ya está es un peregrino a buscar a su hermana y en el desarrollo de todo esto en la historia pues pasan ciertas cosas pasan tienes que tomar decisiones tienes que conocer gente entonces poco a poco y te vas acercando a la verdad parte artística considero que está bastante bien la parte artística básicamente es que no puede ser por ejemplo un kirby como el que estoy jugando no es un kirby que tiene que ser todo colorines es un mundo post apocalíptico de zombies entonces no puedes tener muchos colores vivos al contrario esa ese ambiente me ha creado como de muerte está bien es vamos esclavado la diferencia con el primero la verdad es que he visto fotos tengo fotos de de uno y otro la verdad es que artísticamente ha dado un salto vamos a ver fijaos la parte solamente solamente el salto de del 2 que es el de la izquierda y del 1 solamente te das cuenta del cambio drástico que que ha pegado en la evolución artística en los videojuegos porque estás en el 2 estás en una ciudad y puedes ver toda la ciudad en el 1 estás como si fueran como si fuese un barrio porque no da mapa más que no que no está no es que esté mal pero claro en ese momento que eran dos dos mil 15 algo así no más no algo así sí más o menos algo así creo que era el dalai 1 lo voy a mirar qué sé ya fecha no fecha de 2016 fíjate más o menos sí de 2016 a 2022 el cambio artístico que ha pegado y eso la verdad visualmente súper bien la verdad no no tengo quejas en eso con el tema artístico básicamente porque se ha seguido la temática del primero es verdad que ha habido una evolución y ya está es que no no hay mucho más tema de zombies a lo mejor hubiese como detallado no detalla sería como haberle provocado más más impacto a lo mejor a los zombies haberlos hecho más como más de no tenebrosos pero como más impactantes al final cuando aparecían los zombies tochos tochos tampoco es que fueran nada del otro mundo artísticamente hablando porque o eran como amorfos simplemente brillaban el primero que de verdad me moló como artístico que pensaba guau este va a ser como un juego poquito más difícil en sentido de que va a haber más zombies así rar unos que era el primer zombi de todos que parecía un mono con las uñas largas brillante que sal que se movía muy rápido claro de me pones ese para darme el tutorial y de repente de esa para casi desaparece porque lo veías ahí como zombies raro pero ya está no aparece nada del otro mundo la verdad es que va visualmente muy bien en las únicos momentos vivos que ha habido ha sido cuando en el episodio que se encienden las luces cuando se encienden las luces hay esos colores y esa y es así como que le dan vida que al final es eso es los tonos de esperanza los los momentos de esperanza es cuando había un momento de de dulce de color y bastante bien eso lo han marcado muy muy bien que mantiene la la esencia del primero pues la verdad es que sí porque si os dais cuenta en el mira pone 2015 pero es 2015 2016 vale pues fijaos es que lo único que no no hay mucho es vegetación al fin y al cabo hay que contar que todo lo que es vegetación pesa o sea artísticamente hablando como archivo pesa entonces en 2015 que no le rentaba hacer eso era era recién había pasado todo eso también eso está muy bien porque si recién empieza la naturaleza la naturaleza no sale de la noche a la mañana y más cuando están bombardeando quemando y todo esto entonces la diferencia de ambos está bastante bien el 2015 sigue siendo guapísimo sinceramente muy cuadradote todo pero bueno sigue siendo espectacular y el 2022 se ha resaltado la calidad la la evolución artística y la calidad de ésta de artísticamente lo que son armas y todo esto la verdad es que está guay y haber podían haberlo resaltado más pues puede ser pero como las armas estaban rompiendo y los trajes y te los ves Sinceramente Los trajes ni te los ves O sea que como si hubiesen hecho todos los pantalones Y básicamente toda la ropa Igual que estaba igual O sea al final lo que te interesaba Era que esa ropa funcionara Como armadura Para más adelante que resistieras a los impactos Y tal Así que en ese sentido Han hecho mejor el que resalte El escenario y tal Por ejemplo cuando conseguías el molino Molaba un montón Como de repente aparecía todo el mundo Y hay un escenario súper espectacular Con una fortaleza y tal Pues eso está guay Después tenemos Este es la parte de gameplay Que ya Notas la calidad O sea demasiado A lo mejor Por ejemplo la estamina Bueno la estamina es un Eso es otra cosa aparte que ya hablaremos Pero ya se puede ver Quiero decir Ves ya el guante Por ejemplo Es lo poco que podías Que podías ver Por ejemplo El guante Ya se nota la calidad Incluso con este Mira y ese no tiene ni guante Tiene un Una pulsera ¿Sabes? A ver el primero Si tenía Bueno tenía el guante Este Ni siquiera tenía una ropa Tan Tan específica Bueno a lo mejor Estas dos fotos Justamente No tiene tanta ropa Pero Pero ya se puede notar ¿No? Incluso con esta misma foto Los pliegues de De la manga Y todo esto Se nota Entonces ya Visualmente La noche Que también se vea A ver Había zonas que se veían Muy oscuras Pero también hay que entenderlo Porque no había electricidad Y tal Pero bueno Las partículas Todo esto Estaba Estaba muy bien La verdad Vale Pues tema artístico Ya está Vamos a temas Personajes Que tiene tela Lo he dividido En las En las secciones Las ¿Cómo se lo ha llamado? Las Franquicias ¿No? Sí No sé Los grupos Lo he dividido En lo que son Los grupos De los supervivientes Los pacificadores Los renegados Y los que He llamado Sin franquicia Que son tres Considero Vale Pues la parte De supervivientes Lawan y Frank Es que es muy raro ¿Vale? Porque Considero Que Los personajes Están Bien desarrollados Desarrollados Pero Les han faltado Un potencial Absoluto Porque Lo que es Carl Barney Y Sophie Pertenecen a la primera Zona Y pertenecen a los Supervivientes ¿Vale? Y Frank Y Lawan La verdad Es que no sé Si pertenecían A los supervivientes O no Simplemente Yo daba por hecho Que sí Porque están en la zona Amarilla Que era de los super Lawan te da Bastante el coñazo Porque también Ayudes a los ciudadanos Así que Que no formes Parte de los pacis Así que Por eso La he metido Con los supers Básicamente Me ha faltado Una calidad En tema De personajes Bastante alto Porque Carl Es el jefe De la primera zona De los super Y roza Un poco El tema Religioso Pero no llega A entrar en él Es como que Eh Mete ahí Un poco de esto Pero eh Como que nos hemos Cagado Es como Metemos la de esto Religioso Pero No al final No lo hemos puesto No Nadie se puede quejar Pues no tío O lo pones O no lo pones No hagas Dejar Ahí Deja El granito Y después me lo quitas No 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 O sea O me lo pones Religiosos O no me lo pones O me lo pones A mitad Diciendo Porque Carl Claro te dice No Porque nosotros La ayuda En las creencias Y no sé cuánto Encima Estás en una iglesia Bueno Que no es porque Estás en una iglesia Pero ya Carl Te da la entender Que es por Tal ¿Sabes? Pero no Llega ahí Tú Bueno Pues eso Claro Carl Se basa en La creencia Y en la ayuda Y tú dices Está topirado Porque si va por ese camino Lo habrán puesto loco Bueno ¿Hablas con él una vez? Con él Una vez En todo caso Haces una misión Y está capturado Y vuelves a hablar con él Y ahí decides Si ir a por Sophie y Barney Que son los hermanos ¿Vale? Y decir Y él No Ni siquiera lo decide Este dice Oye están en peligro Puedes ir a por ellos Y yo Vale Ya está No Ya está No vuelves a ver A este tío Nunca más Nunca En la En la He visto Porque en la En la historia Puedes elegir Eh Puedes elegir Decisiones Claro Para saber Que es lo que pasa De una cosa a otra Tendrías que volver a jugarlo Yo no lo he vuelto a jugar Ni de coña He tenido suficientes zombies Y suficientes bugs Y suficientes todo Eh He visto Vídeos Gameplays De En internet Y no es que pase Nada del otro mundo La decisión que yo tomé Es que cuando vas a entrar En el piso Donde se supone Que están estos dos hermanos Eh Yo decidí No entrar Porque me parecía Muy raro todo Entonces te vas Directamente a los pacis Si decides entrar Para ver a estos dos hermanos Pues para saber Que ha pasado Tienes En el piso Cuando fui Dije No hay nadie Que raro Y llegué a la azotea Y dije Madre de dios Si esto es una zona de pelea Literalmente es lo que pasa Si decides entrar Tienes una pelea Con lo que son Los supervivientes Pero que siguen A estos dos A estos dos hermanos Entonces te peleas También con el Grandote Con el El guardaespaldas De Sophie Que se Que se llama Herman Ni lo he puesto Porque el tío Parece ser Que está fatal Bueno Se dio un golpe Literalmente Se dio un golpe En la cabeza O le explotó No sé qué Y se ha quedado Para allá Y ya está Pero simplemente Sirve como gorila Punto Ya está Primavera Primavera y viento Mala combinación Entonces Estos dos También dejan Mucho que desear Bueno Barney Es una cosa Absurdamente O sea Esa foto Es la foto Es la imagen Que mejor encontré Pero parece Amigable Amigable Con muchas comillas El tío Hace todo lo posible Pero todo lo posible Para que le odies O sea No puedes Sophie te dice No porque tengo que Proteger a mi hermano Porque no sé cuánto Al final esta tía No sé ni qué quería Porque cuando decides Irte Claro Más adelante Encuentras el trozo Encuentras una pista De quién ha matado A uno de los pacis Que es la primera parte Que tenías que pasar Y Es como un poco raro Porque fue como Demasiado Abrupto Sí Como demasiado rápido Todo Te encuentras eso Acusas a Barney Básicamente Aunque sabía Que no era él Lo acusé igualmente Más adelante Te vas por los puentes Los supervivientes Se vuelven locos Bombardean La zona Y tal Y poco después Barney Te captura Lo matas Y No sabes Nada de Sophie Hasta casi Prácticamente el final Y lo único Que te dice Es que eres Un desgraciado Que Dejaste de morir A los suyos Y que los pacificadores Al final Era uno salvaje Ya está Y es en plan Pero que mierda Desarrollo Es esta De personajes O sea Me pones Al car Medio religioso Medio religioso Hablas con él Dos veces Y te vas Y no sabes Y no sabes Nada de él O sea Cuando vuelves Otra vez a la zona Y Sophie Te lo echa en cara Tampoco sabes Que pasa con Carl No tienes ni idea A menos que hagas Misiones secundarias En los que De repente aparezcan En mi caso Yo no los hice Porque evidentemente No me apetecía Me daba mucha pereza Solo quería terminarme el juego No tienes ni idea De lo que pasa Carl desaparece Barney lo matas Como si fuese Un saco de patatas Madre de Dios Oh Por Dios Pasó lo mismo En el Far Cry La muerte De los personajes Así Importantes Porque Barney Lo consideraba Importante Ya que era La hermana Del hermano De la otra pirada Le das el golpe final Y hace así Ya está Y hace Así Ya está Ni cinemática Ni explicación Nada Después Con Lawan Y con Fran Lawan es como Un personaje Secundario Importante Porque incluso Uno de los finales Puedes irte Con ella Pero No sé si Me ha pasado Solo a mí Pero Ella es como Es repelente O sea El carácter de ella Es ser repelente Pero nunca Llega A conseguir Ablandarte Porque Que me pongas Que ella Tiene rancor Y que tiene Una lista negra Y que Hanko Que es uno De los personajes Que ahora hablaremos Lo quiera matar Porque Al principio Decía que era un traidor Pero básicamente Y te ponen Su historia Y es que Entras en su Como en su apartamento Que era Y te quieren Ablandar Haciendo ver Que Hanko Que era su pareja Y tú dices Pero a ver Tú crees Que en un mundo Post apocalíptico Es importante Tiene importancia Que este tío Empatizar con ella Hoy en día Que el tío Te abandone O la mujer Te abandone Y se pire Y tal Pues evidentemente Es para darle De leches Para denunciar Etcétera Etcétera Todo lo que ya sabemos Pero es un A ver Es un juego Pero No sé Tío Es que Que me pongan Que para empatizar Con esta mujer Me pongan Que es que la ha dejado La pareja Iba mejor Con la idea De que Ella Era igual Que el protagonista En plan Que también había pasado Los experimentos Empatice más Con eso Que con el que Le dejó Hanco Que yo Pues vale Después del Frank Que es como que Me dio mucha pena Básicamente Porque el tío Era un borracho Es mi borrachín Pero el tío Claro Frank es como Que más desarrollaron Su historia Porque tenía Un grupo De los corredores Se llamaban Los corredores nocturnos Que eran los que Iban por Por las zonas O sea Iban por la ciudad A oscuras O sea Por las noches Cuando es más peligroso Y eran muy buenos Y después Por una cosa De la torre de radio No lo consiguieron Pasó una desgracia Otra persona Que no era Hancock Porque Delían bastante Con esto Los traicionó Hancock Se negó Pero Y nunca fue Y el que se negó Ya estaba allí Y dijo Eh Me piro Y por culpa de eso Todos Casi todos Murieron Por eso El tío Está depresivo Entendible Evidentemente Que no tiene ganas De vivir Tiene ganas De emborracharse También comprensible Lo más gracioso Es que para mí Las decisiones O sea No para mí Para el juego Las decisiones Clave Fueron Da igual De qué franquicia Seas O sea Qué franquicia Elijas Que las decisiones Importantes Es Sobre todo La parte de Hancock Todo lo que Decidas con él Es lo que Desarrollará El final Y Sobre todo Cuando coges La primera torre A quién se lo das A mí me insistían Un montón Los pacis Incluso Con Juan Otro personaje Que hablaremos ahora Me insiste Y me dice Oye Coge la radio Porque así podremos Espiar Al comandante Y tal Podremos saber Qué es lo que Hace Y yo Vale Pero en el momento Que estás ahí Frank te dice Oye Sería muy De tu parte Ya que Mi grupo No lo consiguió Como que Por su nombre Por los que Cayeron Me dieses la torre Para ayudar A los ciudadanos Simplemente Le di la torre Por pena Literal Y fue Una buena Decisión Bueno buena Decisión Al final Aquí No es que haya Una buena O mala Decisión Pero si quieres Desarrollar Un poco Más De lo que Ya escasea El desarrollo De los personajes Pues elegir A Frank A los supervivientes Encima hace Que él te ayude Más Y encima Se vuelve Amable Y etc O sea Que Lo di Por pena Y el tío Vamos De repente Super amable Que los corredores Bueno Los corredores En el turno Aparecieron Desaparecieron No sé Fue un poco Raro Porque Si vamos A recuperar A todos No sé Cuánto Pero de repente No apareció Nadie Solo para Emborracharse Y pirarse Porque después Cuando hice Las misiones Finales No había Nadie Y eso Ambas O sea Hay una primera Zona Y una segunda Zona Son Tan diferentes O sea La primera Zona De los supervivientes Es como No solo Existimos Nosotros Los pacificadores Son Unos asesinos Pero Nosotros Nos tenemos Que proteger Y ellos También Pero si no Lo hacen Son asesinos Así son La primera Zona La segunda Zona Que es Como que El líder Es Frank Es como Tenemos Que protegernos Y Pero Y también Nos queremos Llevar bien Con los pacis Porque si nos Llevamos bien Con los pacis Ellos nos Protegerán Y así Habrá como Un mutuo O sea Habrá una Relación Sana Entre ambas Partes Súper Diferentes ¿Sabes? Los pacis Literalmente He puesto Estos tres Porque son Los que Destacan Más Había otro General Pero Bueno Había otro General Había otro Soldado Que es el Que te ayuda A subir Pero Muere de una Forma tan Absurda Que ni siquiera Lo he puesto Porque hablas Con él Dos veces Te intenta Dar un poco De amistad En el ascensor Y cuando sale Del ascensor Muere Ya está Es un plan Pues vale Haytor Es el Comandante De la Primera Zona E intenta Averiguar Lo que le Pasa A uno De los Otros Comandantes Que murió En manos De Hanko Pero claro No lo saben Etcétera Etcétera Muy raro También Porque no sabes De nada O sea No sabes Nada de él Hasta casi También al final De todo Que aparece De repente Claro Porque cuando Él está ahí Te dice Quiero que Si pasas Al otro lado Antes de pasar El túnel Te dice Dale esto Que es una carta A mi mujer Y a mi hijo Por si acaso No puedo pasar Para que sepan Que estoy bien Claro Más adelante Él desaparece Nos ataca Wals En esa zona Y tal Y de ese Enlace Yo pensaba Que estaba muerto Y más Y más O sea Y más adelante Casi el final De todo Está ahí Que no lo habría Reconocido Porque iba con Traje de Paisano Pero está ahí Con su hijo Mal encarado Diciéndote Que Pasó algo Extraño Que consiguió Salir Por los pelos Y que ha estado Intentando Encontrar A Wals Ya está Me dio un poco De ilusión Ver que estaba Vivo Chumito Me dio un poco De ilusión La verdad Porque básicamente No sabes nada De él Hasta ese momento Nada Y simplemente Te cuenta un poco Lo que pasó Ya está Más o menos Como lo de Sophie Pero en la Hitor Después el Jackmat Súper raro Porque al principio Muy amigable Después sabes Que te esconde cosas Y después vamos Te desea la muerte En cada rato Porque lo primero Cuando decides Darle la torre A A los supervivientes A Frank Porque yo no se lo di a Los supervivientes Se lo di a Frank Claro Que pensaba Que éramos amigos Que no sé cuánto De repente Y después No sabes nada Hasta Prácticamente El último momento Que Que tienes que decidir Que tienes que decidir Con Williams Que vamos Este personaje Es horroroso Que tienes que elegir Con Williams Si quieres matar Claro Jackmat quería Que lo mataras Pero yo sabía O sea La curandera En un momento dado Hay una curandera Que te dice Este veneno No es de los renegados Y tú dices Tío Es tan evidente Claro Y tú perdonas La vida al otro Y este Se cancabrona Y el único momento Que vuelve a aparecer Que se va a enfrentar a ti La cinemática se rompió Literalmente No era un bug Salí de juego Volví a entrar Y la cinemática No existía Si hubo decisión No sé qué decidí Y después Se puso bien Y se oyó a Hancock Y ya está O sea Absurdo Ya está No hay más Con este Y Juan No pertenece Tampoco O sea Pertenece A los Está en los Pacificadores Pero como que No pertenece A ninguna franquicia Tampoco Es un Un coleccionador O sea Puedes sacar La información Dándole algo Muy exclusivo Y tal Y ya está Simplemente es el que te dice La verdad es que Juan me gustó bastante Por el simple hecho De que Te ayuda Pero te dice Oye Te ayudo Porque a mí también me interesa Pero no te me hagas amigo Y se entiende Que aparezca Muy poco Porque es Yo te doy esta información Tú consigues esto Y los dos Ya está Y los dos conseguimos Lo que queremos ¿Qué pasa? Que cuando yo elegí a Frank A Juan O sea Juan nunca llamó Nunca dijo nada Es que ese es el problema Si tú elegías la torre A los Pacificadores Tampoco he visto Si Juan te habla Pero supongo que sí Porque al fin y al cabo Era el plan Pero yo elegí a Frank Janma Janma Te maldice un poco Pero Juan no te llama No te dice Eh Al final has elegido Tu propio camino O O vaya lío Que nos has montado Porque al final Tanto Nada No dices nada O sea Tú otra O sea En la vida real En una situación Con sentido común Ya no la vida real Pero en un sentido Con un momento De sentido común Tú no dices nada Tú Le llamas por el walkie Si no lo llamas por el walkie Tú lo vas a buscar Men Para jugar los zombies Tú dices Me cago en la ley Usas a los mensajeros Le mandas una carta Diciendo Es que eres un desgraciado Por lo menos Dices algo Es que nadie decía Nada O sea Pasaba un suceso Que no estaban de acuerdo Nadie Era como si Queda bien Y es en plan Bueno Pero insultando un poco Los renegados Que tienen muy poca cosa La verdad También Wals Es el malo principal De todo lo que es la historia ¿Vale? El problema es Que hicieron tan absurdo Los tres personajes Fueron un poco Es que cada cual Yo diría que Primero va Wals Mia Y William Por En una escala Desde el peor personaje De todos Wals Es el malo En el cual Es un doctor Que tú Que Aiden recuerda Como si fuese Un torturador ¿Vale? Mia La he puesto Como joven Y como adulta Porque básicamente Tú la ves más En los flashbacks Tú la ves joven Es una niña Que estaba enferma Le afectó El virus Y igual Se intentaba salvarla Porque es su hija ¿Vale? Wow Al final no era Su hermana biológica Eran tan tan amigos Que se habían hecho Como Se habían hecho hermanos Básicamente Se trataban Como si fuesen hermanos Y Mia Pues está Bueno Estaba en el borde De la muerte Igual se intentó Por todos los medios Intentó salvarla Pero estaba Bueno No era un zombie Porque Dios Porque Walsh No lo permitía Porque si no Hubiese sido un zombie Williams es un personaje Que no tiene Ni un Solo sentido Para que existe Cuando tú vas Estando en la historia Te dicen Williams Ay creo que he dicho Walsh Perdón Creo que he dicho Walsh No William es un personaje Que no tiene ningún sentido Carece de todo Significado del mundo No sé ni para qué Existe en el juego A Williams Lo llaman El carnicero Y es El jefe Principal De todo De toda la parte De la fracción De los renegados El cual es El jefe De Walsh Y yo decía Joder Si Walsh Es peligroso William será Vamos Un plus Ultra De De los renegados De los malos Malosos Absurdo Nada que ver Nada El tío simplemente Quería No quería Ni seguir a los supervivientes Ni a los pacis Quería tener Las cosas bajo su control Cuando entras a la zona De los renegados Hay niños Hay madres Hay padres Hay granjeros Hay una pequeña fracción En la que hay gente normal Y parece ser Que los renegados Que son así malos Son los que siguen a Walsh Ya está Ya está Cuando En mi caso Cuando hablas con William A lo mejor Si le dices otra cosa El tío es super malo En mi caso No pasó En mi caso Cuando yo fui A hablar con él Que básicamente Le amenacé Porque había atacado El tío dijo Oye Confía en mi Tal no sé cuánto Súper tranquilo Dijo Puedes ir a Gracias por confiar en mi Voy a sacar a mi gente La habitación de Walsh Está a fondo A la izquierda Haz lo que quieras Y tú Y tú Y te hacen llamar El carnicero Pero sí Pero si eres El hombre más amable Que he conocido hasta ahora ¿Qué me estás contando? No sé Ridículo este personaje La verdad Pero no ridículo Porque Tuviese que encontrarme Con un super malo En realidad sí Me tenía que haber encontrado Con un super malo O no Pero Desarrollámelo bien Además Me hace mucha gracia Porque cuando Cuando sales Que no sé Qué eliges Te deja Una furgoneta Con una persona Con uno de los suyos Y te dice Con esta furgo Y este conductor Llegarás enseguida A donde está Walsh Y yo Gracias Has hecho más Por mí En nada En diez minutos Que toda esta peña Junta Y se supone Que eres el carnicero Madre mía Claro Yo me esperaba Encontrarme Un super poderoso Tocho De vos Porque claro Walsh estaba Super loco Y pensaba Wow Me tendré que enfrentar A Walsh Y después me enfrentaría A Williams Como vos final Como del El líder De todo Y tal No pasa nada De eso Y ya está Yo Pues vale Walsh Al final Su historia es Que es Un padre Que intenta salvar A su hija Y hace todo lo posible Da igual Quien se te ponga Por en medio El único momento Que me cagué Fue cuando te persigue Al principio de todo Que te aparece Con calaveras Que se medio transforma Y te persigue Por las vías de tren Y cosas así Es el único momento Que me cagué De verdad Qué mal rato Pero ya está O sea Y la pelea Contra Walsh Es absurda O sea Ya eso Ya no es un problema Del personaje Es un problema De que Hijo mío Ponme una pelea Y hazme una buena pelea No me pongas Tres o cuatro Que no termina En la vida O sea Es que no terminaba Te lo juro Tres o cuatro Peleas Finales Y yo Pero qué más Quieres que le dé Si ya es que No le puedo dar Más palizas Si es que Hasta La parte De la transformación Cuando el personaje Principal Se transforma En super Hombre También es absurda Porque es en plan ¿Para qué tengo Que hacer esto? Si Ya le he vencido Bueno Absurda De igual Demasiado Larga La pelea Con este Con este Con este Hombre Y Mía Básicamente Tu misión en la vida Es buscar a Mía Que al final Es que Básica Mía Básicamente Mía está enferma Y al final Tienes que tomar Una decisión Hagas lo que hagas Decidas lo que decidas Mía va a morir O sea Al final La entierras Salves o no Salves a la ciudad Este Hancock O no este Hancock Mía muere ¿Vale? Porque no lo aguanta O sea No puede vivir Sin los respiraderos Lamentablemente Le afectó El de esto Tú querías salvarla Igual también Pero o sea Fue de las manos Bueno Se le fue de las manos Y a ti al final De los traumas Y tal Pues confundiste Pues el personaje Confunde La realidad Y el pasado Básicamente Que eso está guay Pero le falta Ese toque de De Venga Que te falta poco Para que me enganche Pero bueno Los de sin franquicia Otras que tal Verónica Hancock y Aiden Aiden es el personaje principal Es este chico Que debe tener unos Veintipico Veintipico Entre unos veinticinco Y unos treinta Porque si A la edad Cuando hacían los Los Las No sé si lo pone No me acuerdo Supongo que lo pondrá En internet Es que no No lo sé O sea Doy por hecho Que si tenían diez años Pasan quince Debe tener unos veinticinco años Unos treinta Por ahí Eh Que edad Tiene Aiden Eh Tal No lo pone No Yo creo que más o menos Debe tener esa edad Unos veinticinco Treinta años Pues por ahí No 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 O sea Si Si lo hubiese dicho Estaría Directamente En En internet Pues más o menos Debe tener esa edad Claro Mia también Debía tener esa edad Y con todo lo que pasa Pues Al final El desarrollo De De Aiden Es algo Normalito Es el que más me gustó Junto a Hancock Porque al fin y al cabo Desarrollas a un Persona Desarrollas con Con las Con las decisiones Claro Va tomando un poco El camino No Al final Es un chico Que ha tenido Unos traumas Por culpa de todo esto Han intentado Ser conejios de indias Eh Y la única persona Que le importaba Pues desapareció De repente Hubo una cliente Desapareció Y poco a poco Pues tiene que Que ir avanzando Y buscar la verdad Al fin y al cabo Es un personaje Normalito Verónica Parece ser que te la encuentres Al principio Pero no me acuerdo De ella Fijaos La importancia De los personajes Que no me acuerdo De esta mujer Te ayuda a llegar A llegar a los archivos Y después te la cargas Se la carga Al personaje principal Algo Absurdo Porque tranquilamente Podía haberlo matado Wals Pero no Los creadores Decidieron Que fueras Bueno no que fueras Sino que El juego Diera un cambio Que te sintieras Culpable Y lo único Que me transmitió Fue un cabreo Que flipas Porque es en plan Vaya manera De 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 Quitarse a un personaje De en medio Madre de Dios Es la manera Más cutre Y más fácil De deshacerte De un personaje Medio penilla Al final Mira en poco tiempo Esta mujer Tuvo un pelín mate Carisma Que otros Porque por lo menos Eres la directora De donde vas Justamente Y Y te explica Que al fin y al cabo Todo lo que hacían Era para Salvar al mundo Que Incluso Ella tenía Su propio hijo Y se despegó De él Nada 15 segundos Porque pasó Y tal Y el niño Desapareció Evidentemente Se lo comieron O pasó algo Pero está muerto Entonces Ella por lo menos Intenta Con esto Redimir Por lo menos Que tú O sea El personaje Pueda Encontrar A lo que más Le importa Me dio pena No me dio pena El personaje Me dio pena Como se deshicieron Del personaje Tío No sé Hay muchas maneras Podía haber Cogido Walsh La podía haber La podía haber Matado O sea La podía haber Partido el cuello Y tal Y hubiese sido mejor Uno de estos Que la pillas Y tú dices Esto te importa O me ha sido Eres una traidora Lo que sea Pum Muerta Ya está Y tú te transformas Y tal No No Justo Te transformas Para matar A esta Pero después En el boss Final Tienes que hacer Tres peleas Para que te transformes Y es en plan Mira Métete la transformación Por ahí A ver si Acaba Esta mierda Ya Y al final Con Con Hakon Es el personaje Que más está Al fin y al cabo Pero es que Claro No sé Si es que O es de muy listo O es de muy tontos Porque claro Las decisiones Importantes Es con este tío O sea Con Hakon Que te lo ponen Como si Como si quisiera Ayudarte Como si estuviese Muy involucrado Y tal Y es que al final Trabajaba para Wals ¿Vale? Pero tú Notas Que no te quiere Traicionar Del todo Porque Te podía haber robado La llave En un par de ocasiones Te podía haber matado En muchas ocasiones Y no lo hace Y literalmente Le perdoné la vida Le dije a la One Que no Por el simple Por la absurda Y Y Y Y estúpida idea De que Simplemente Lo iba a matar Porque la había dejado No Le dije que no Por eso No por nada más Si hubiese sido Porque de verdad Les traiciono y tal Te digo Mira Cárgatelo Pero le dije que no Porque dije Mira No me da la gana Que me has dado Todo el coñazo Y todas Las lecciones morales Que te ha salido Del shumino Porque solo te dejó tirada No me dio la gana Y este tío Me hace mucha gracia Porque si Lo matas O sea Si Dejas que el agua Lo mate En las decisiones finales Es super raro Porque si Hank Desaparece Y tú decides Salvar la ciudad Tú sacas A Mía Pero el agua No sobrevive Porque no hay nadie Que la salve Y Mía muere De todas maneras Hagas lo que hagas Mía muere ¿Vale? Y bueno Y tú Salvas la ciudad Y salen como Depende De que distrito O que Si que franquicia Que distrito Has elegido Lo domina Ese distrito Supervivientes Pazis o renegados ¿Vale? Cada uno Pues de una manera Si decides Salvar a Al agua Si Hank Hago así Da igual Te vas solo Es super raro Te vas solo Y ella Sigue mandando La ciudad Esos son los dos finales Sin Hakon Con Hakon Son dos finales En los cuales Si tú decides Salvar A A Mía Y que el agua Se ocupe De los De De los misiles Mía muere Pero Hakon Salva al agua O sea Le ayuda a salir Entonces cuando llega A la escena final Aparece el agua Y te dice Eh Vámonos Los dos juntitos Y te vas con el agua Y si decides Salvar al agua Estando Hakon Pues El Hakon Saca a Mía Tú vas a buscar Al agua Aunque casi te la cargas Transformado Pero Wow Ya puedes controlar Al zombie Que ya vas dentro La sacas La ciudad Queda destruida La agua Es la nueva Jefa De la zona Y después Hakon Viene contigo Que es el final Que decidí Y es el que A mi me gustó O sea La verdad O sea Ya eso Como opinión De De jugadora Que ahora lo daré Pero como final Ese es el que me gustó Porque al principio Del juego Te dicen Eh Quiero un trato Y es que yo te ayudo A encontrar A tu hermana Y tal Pero después Tú me ayudas A ir al océano O sea Lo que es el mar Y todo esto Y cuando llega al final El Hakon dice Bien Vamos a ir Al océano Súper contento Y tal No sé Me moló Me moló Ese final Eh Lo malo aquí Al fin y al cabo Es el desarrollo Se quedó Se quedó a esto A esto A esto Eran personajes Muy poten O sea Muy potenciables Con mucha salida Pero decidieron Con Hacerlo apresurado Básicamente Ya está Eso le ha pasado Bastante al juego El problema es Que han querido Hacer un juego Súper mega grande Con un montón De decisiones Y no No les ha dado De sí Porque han descuidado Muchas cosas Por poner esas decisiones Y claro Se ha ido todo De desmadre El tema De programación Porque lo Lo que era Lo que era más Largo Ya eran los personajes Porque Porque es lo que Más ha destacado Del juego Al fin y al cabo Aparte de la programación De los bugs Bugs Lagueos Bueno Lagueos Más que laguearse En bugs Crasheos Roturas de vídeo Animaciones un poco rotas Momentos en los que Tú decías ¿Por qué juego? ¿Por qué me haces esto? Básicamente El error más grande Que han tenido En este juego Es que Han ido tanto Pero tanto A una A una cosa Que son Para mí La tema de De la toma de decisiones Que han descuidado Demasiado Lo demás Entonces Para un programador Es muy jodido Yo lo aseguro Porque yo hice El proyecto final Que era un juego Con mi Mi equipo Era un juego De decisiones Solo Con el tema De decisiones Te quieres Meter un tiro Porque claro Si hace una cosa Tienes que hacer otra Claro Y todo esto Hay que programarlo Claro ¿Qué pasa? Que Si tú eliges Una cosa Tiene que hacer otra Toda la historia Todo lo demás Tiene que cambiar Contando que Si después Más adelante Eliges otra cosa Todo lo demás Va a cambiar Así todo el rato Y es como Un árbol gigante Es como si fuese Un árbol gigante Con muchas ramas Entonces Si eliges una rama Te llevará Para otras ramitas Ponedlo así ¿Vale? Pues ahora Vosotros Imaginadlo Todo con códigos O sea Tú imaginaos Claro ¿Qué pasó? Que la parte de programación En otras cosas Han muerto Tema de bugs El tema de por ejemplo El correr Y todo esto Se tenía que sentir Liviano Al final Era lo que Principalmente Tenía que destacar Y muchas veces Cosas que Saltos O agarres Que eran automáticos Han fallado Pues cosas así Es lo que ha pasado Al fin y al cabo Tenían que haberle dedicado Menos A el tema De las decisiones Y haberle dedicado A lo que era De verdad El juego Que era correr A la estamina Era el modo De combate Todo esto Se tenía que haber sentido Bien Y no se ha sentido bien El tema Bueno y malo Del juego Pues lo mismo El problema es que Ha tenido de bueno La historia Los personajes Y el movimiento ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo malo? La historia El desarrollo Ha sido Muy parón O sea Ha habido muchos parones En tema de la historia Y ha habido En el último momento Es cuando te han contado La historia de verdad Y tú El personaje El desarrollo También de estos Muy potencial O sea He visto los personajes Muy potenciables Que no sé si se dice así Tío He visto los personajes Con mucho potencial Pero les ha faltado Ese punto Y después El movimiento Por lo que es El movimiento Del gameplay Pues eso Estaba Fantástico Pero después Te venían los bugs Te venían los agarres Que no eran Que se moría Por no ser automático O sea Por ser automático Y se caían Y te daban Una frustración Que flipas Tema del sigilo Ni hablamos No existe sigilo A menos que Corrijan el juego Porque te pillan Porque te pillan O sea El personaje Los zombies O los personajes Te ven Aunque tú estés camuflado Saben que estás ahí No te pillan Pero Por ejemplo Había un zombie Me pasó varias veces De zombies Ponerse Delante mía Porque Lo que es La hitbox Del zombie Sabía Que había algo allí Pero claro Visualmente Programablemente No me veía Porque no Por programación No me veía Pero por hitbox Me veía Bueno Un poco rollo ¿Vale? Es un follón ¿Qué es lo que hubiese cambiado? El tema de las decisiones Pero Tema de decisiones Para que se hubiesen centrado En el movimiento De En el movimiento Del juego O sea Básicamente Haber arreglado Que el juego Que no estuviese Tan petado de bugs Ya está Es lo que hubiese cambiado En serio El juego me gustó Lo encontré Un buen diseño Lo encontré Un buen juego Pero es tan frustrante Que te sientas Tan Eh No sé Que de repente Los zombies Se pillaran Que de repente Te viesen Cuando no tenían Que verte Y cosas así Pues se sentía mal O sea Al fin y al cabo Un juego Tiene que ser divertido Pero si todo el rato En cada vídeo Hay un Hay un momento Que en cada vez Me haces eso Claro Una vez Dos veces Después de 50 horas Te digo Vale Ok Joder Ha tenido Uno o dos Dos trocitos Ok Pero es que Era cada vídeo O sea Cada vídeo Había algo Que me molestaba Que me molestaba menos Que a algunos No les molestara nada Otros Ya habrán abandonado El juego Por la cantidad De bugs Que tiene Pues puede ser Yo considero Que a día de hoy Que haya esa cantidad De bugs No tendría Casi ni que existir Lo siento mucho Puede haber fallos Puede haber errores Al fin y al cabo Es un programa Los programas fallan Pero No con este Nivel De fallos Si no Dale un año más De tiempo Al juego Y sácalo Potenciado O sea Sácalo sin bugs Que yo me sienta bien Que yo sienta que el juego Va liviano Si no Es tontería Habrán ganado dinero Por Porque fue Porque la gente Esperaba el primero Y Y ya está Si vuelven a sacar otros Pues a lo mejor No sacarán tanta rentabilidad Porque la gente Dirá Buah Es que el primero Fue muy bueno Pero es que el segundo Fue una mierda Porque había tantos bugs Y había tantas cosas Que bueno Eso es lo que pasa Fin y al cabo Este segundo Habrá vendido Por el primero Por la ¿Cómo se llama? Por la No la fama Sino Por la calidad Que tuvo el primero Al fin y al cabo Vale Por último ¿Vale la pena? Mira Y esa pregunta La verdad Es que he visto Bastantes Otros vídeos Y eso al final Cada uno Que diga lo que quiera ¿Vale? Pero al final Eso Vosotros elegís Que Eres un jugador Jugadora Que esperaba Que espera Que sea como el primero O sea te digo yo Que no te vas a encontrar eso Olvídate Es un juego Totalmente nuevo La única vez Que comentan Creo que algo del primero Es al principio de todo Que estás con el amigo ese Que te dice Ojalá esto lo viese tal Y es un Chascarrillo Al personaje principal Del primero Ya está No te esperes nada Del otro mundo No hay Esos saltos mágicos No hay una estamina Infinita O sea No Por ejemplo El primero Las noches Eran súper Mega peligrosas En este Las noches Las usan Un montón Si te esperas Un Si te esperas Un primero Olvídate Si eres una Eres un jugador Jugadora Que quiere explorar Que le gusta Reventar Los juegos Que le da igual La historia Que lo que le gusta Es el farm O los zombies Y tal Pues a lo mejor Te gustará Porque es lo que Al final Es este juego El que tú explores Mucho Misiones secundarias Los zombies Las noches Puede ser que te guste Puede ser que no Pero puede ser que te guste Si eres una de esas personas Pues ese es tu juego Si te dan igual Ambos dos O sea Si te dan igual Que no sea el primero Que no sean La exploración Y todo esto Básicamente Lo que quieres probar Es el juego Te recomiendo Que por lo menos Que por lo menos Esperes a que esté rebajado Porque los juegos Ahora En play 5 Cuestan Creo que En digital Unos 79 O así ¿Vale? Entonces Si eres una persona Que quieres probar el juego Y a lo mejor No te termina de gustar Y tal Yo Lo compraría Cuando estuviese rebajado Porque así Si no te gusta O encuentras Que es muy frustrante Por lo menos No te dolerá el alma De que has pagado 80 euros ¿Vale? Entonces Nada Al fin y al cabo El que El que guste O no Es un juego Él lo tiene que probar Lo tenéis que probar Vosotros Evidentemente A mí Ahora Como opinión De jugadora Me ha gustado el juego Pero no lo volvería a jugar O sea Me ha gustado el juego Porque al fin y al cabo Me terminan O sea Me gustan los juegos De mundo abierto Pero Se ha quedado Muy flojo Tema de De Del desarrollo Y tal Me ha gustado Desarrollo De lo que es El juego Como Como niveles Y como todo esto Sí Pero Tema de personaje Y todo esto Se ha quedado Muy 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 escaso Era mi primer juego De zombies Y aunque hay momentos Que lo he pasado Un poco regular Al fin y al cabo Es eso No es un Kirby No es un Zelda No es país De las maravillas Había que En cierta manera Había que Pasarlo un poquito Regular Los zombies Los ruidos Y tal Al fin y al cabo Se han conseguido Que en cierto momento Cuando había tensión De verdad Yo sintiera tensión A lo mejor es que soy una cagada Pero bueno Para mi eso está bien A mi el juego me ha gustado No lo volvería a jugar A lo mejor jugaré más adelante El primero Y notaré diferencia Lo más seguro Por lo demás La verdad es que bien Porque cuando Cuando ha sido Me ha gustado más Cuando he explorado Y he hecho misiones secundarias Que cuando he ido A hacer la misión La misión principal En ese caso Pues Pues eso Poco más La verdad Pues ya está Pues este ha sido La análisis Y opinión De Darklight 2 En el cual Ya hemos terminado La serie Y vamos a empezar Otros nuevos Así que Con esto Y un bizcocho Espero que Os haya gustado Eh Dadle un like Si os ha gustado Un like Si no os ha gustado Eh Suscribíos Si no lo estáis Dadle a la campanita Para que Youtube Te mande notificaciones Y nos vemos En los próximos videos Chao 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 Gracias por ver el video.